En este video les voy a compartir lo que me llegó en mi nueva caja de ropa sorpresa. Bienvenidas a la comunidad Cuarentonas y Felices, yo soy Norma Escandón y el día de hoy es sábado de fashion, de moda. Vamos a hablar un poquito de moda y estilo con este programa de suscripción que yo ya probé, que es Stitch Fix y que es así como una caja de ropa sorpresa. Ya hice otro video, ahorita les platico poquito, pero antes las quiero invitar a suscribirse para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video los lunes, miércoles y sábados. Y pues solamente hay que pulsar el botoncito rojo de suscribir y el símbolo de campanita. Como les decía, esta suscripción de Stitch Fix, yo es la segunda vez que recibo, perdón, la tercera vez que recibo algo de ellos, pero es la segunda que hago video. Les voy a dejar también en la cajita de texto el primer video que hice de lo que me llegó. Es una aplicación padrísima que me encanta aquí en Estados Unidos, se llama Stitch Fix y que básicamente funciona de manera o hace las veces de un estilista o un asesor de imagen en donde nos piden toda la información. Cuáles son nuestros gustos, qué ropa nos gusta, qué joyería, ropa deportiva, zapatos, en fin, nosotros le damos como toda la información a la aplicación. Y un estilista o un asesor de imagen se encarga de poner esta cajita con la periodicidad que nosotros deseamos. Yo la tengo cada tres meses. No es ropa muy económica, tampoco muy cara, pero nosotros podemos poner como los parámetros de las cosas que deseamos recibir. Y también tenemos la opción de regresar todo aquello que no nos guste sin costo alguno. Hay un cargo de 20 dólares, pero esos 20 dólares siempre se irán a lo que es el total de nuestra orden. Así que vamos que les enseño lo que me llegó esta vez, porque hoy es como bien emocionante ver las cosas que eligen para uno. Y voy a empezar con lo que llevo puesto, que es esta blusa floreada con un estampado floral en color morado fuerte. El morado es un color que me encanta, quiere decir transformación, transmutación. Y también estos jeans, los jeans me fascinaron. Mis jeans son talla 28, me quedan un poquito flojitos, pero a mí me gustan así. Y tienen este corte campana. La mezclilla es bien gruesa, entonces nos ayuda a que todo se detenga mejor y es muy suave también al tacto. Y con la blusa la he combinado, pero creo que estos jeans y esta blusa podemos combinarlos con cualquier otra cosa. La blusa, pues bueno, es larguita, entonces se podría usar perfectamente también con unos jeans, perdón, con unos leggings o unos jeggings. También con alguna falda si la llevamos fajada. Y tiene la opción también de las mangas, llevarlas largas o también a poder hacer unos dobleces y llevarla también tres cuartos. Me gustaron muchísimo estas dos prendas y pues los jeans los voy a mostrar con todo el día de hoy, porque de esta forma podemos combinar. Algo que me gusta muchísimo es que nos mandan este tarjetón en donde nos dan como opciones de combinar con otras prendas las prendas que nos enviaron. Son prendas versátiles, esta blusa pues también yo la usaría con un blazer en color negro, con una chaqueta, en fin, podemos darle bastante uso y ellos nos dan algunas ideas. Después también me llegó este cardigan en un color marrón divino, me gustó muchísimo. No es muy grueso, por lo que pues se puede usar tanto en temporada de otoño como invierno. Creo que aquí en San Diego es un blazer muy apto para donde yo vivo y eso también la aplicación lo toma en cuenta, donde vive cada quien, por supuesto. Y en este caso ya la combiné con una camiseta bordada que ya tenía de Shein para que ustedes puedan verla. Me parece, como les digo, un cardigan muy lindo, muy cómodo. Y también me llegó esta, pues es como una pañoleta, pashmina, bufanda, como le llamarían ustedes hermosas, en un color azul rey divino, un azul precioso. Y estas de las que ya vienen así como con forma redondita. No sé si las han visto. Yo se la combiné, incluso con este cardigan se vería muy linda, nada más, pues quizás pondría abajo una camiseta simple en color blanco. Pero a mí me encantan estas para viajar, para combinar, porque trae incluso, ahí les muestro algunas de las opciones de cómo podemos acomodarla. Podemos darle distintos usos, distintas formas. Y a mí me encanta llevar estas cuando viajo, hermosas, porque se los juro, ¿eh? Y este es un súper tip. En el avión, pues voy muy fashion, ¿verdad? Pero ya que me quiero dormir y que no quiero que me vean así con la saliva colgando, lo que hago es esto. Y me duermo. Me encantan estas para viajar. Así es de que son súper versátiles y el color, maravilloso. Y por último, me vino este suetercito Animal Print. Ya saben que el Animal Print sigue todo lo que da en un tono gris con negro. Es, pues creo también muy, muy versátil, pero sobre todo muy cómodo. La tela está súper suavecita, bien rica. Y me gustó mucho los detallitos que trae en la manga, como que lo hace muy deportivo también. Le quita algo de seriedad. Y la parte de la espalda que tiene esta, pues esta vista con botones en la parte trasera, en la parte de la espalda, se ve muy lindo. A mí me parece. Pues yo la usaría igual con alguna chaqueta encima o solito para lucir esta parte de atrás. Si se hace mucho frío, bueno, pues con alguna bufanda linda, un sombrero, ¿por qué no? Unos leggings o así como la llevo yo con los jeans. Me pareció muy cómoda. No sé qué opinen ustedes, hermosas. Y en caso de que algo no nos guste o no nos quede, podemos ya sea cambiarlo por otra talla o regresarlo. Y simple y sencillamente se descuenta de nuestro recibo total. Nos envían ya la bolsa lista para cuando queremos regresar algo. Ahí está. Nada más la ponemos en el buzón y listo. Les quería decir más o menos cuánto cuesta lo que pedí. Por todas las prendas fue un total de 207 dólares. Y de ahí se descuentan los 20 dólares que nos cobran cada vez que hacemos el pedido. Entonces, pues son esos 207 menos los 20 que ya se aplican al pedido total. No me parece mal porque las prendas son realmente de calidad. Son, háganme cuenta, así como ropa tipo Nordstrom. Entonces, la calidad es muy, muy buena. Es algo que nos va a durar. Y como les digo, si algo no nos gusta, pues nos divertimos midiéndolo y lo regresamos. Les voy a dejar un link al que pueden irse directamente, entrar, probar esta aplicación a ver qué les parece. Y me platican cómo les va, hermosas, y qué les llegó. También hay para hombres, niños, creo, me parece que para toda la familia. Y pues qué mejor que nomás esperar así en casa, hermosas, a que nos llegue nuestra ropita a ver qué eligieron para nosotros. Las invito a ver más videos de moda y estilo aquí en mi canal. Les voy a dejar algunas opciones aquí en la pantalla para que ustedes nada más den clic e inmediatamente se vayan para a disfrutar estos videos. Como siempre, les agradezco por estar aquí, hermosas. Las quiero muchísimo y les mando un beso enorme.